a dos grandes maestros de la música por supuesto por supuesto por supuesto Efraín Mejía ha donado celebre folclorista, compositor y director de la agrupación colombiana Cumbia Soledena además el maestro Mejía fue el primer músico designado como Rey Momo del Carnaval de Barranquilla en el año 1997 y aquí se le trae entonces el reconocimiento Carnaval de Barranquilla SAS exalta de manera póstuma al maestro Efraín Mejía ha donado por su vida y obra dedicada a la música del Caribe colombiano y a fortalecer el patrimonio musical de la fiesta Carnaval de Barranquilla patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad Barranquilla 2018 Venga, ese aplauso de todos los barranquilleros que amamos el folclor que amamos la cumbia que amamos este Carnaval de Barranquilla ahí están las fotos respectivas para la prensa y Dani, continúa usted con el siguiente homenajeado eso es, el siguiente homenaje este reconocimiento póstumo es para Gilberto Rafael Altamara Ayala el cantante fue una de las primeras voces masculinas que se sumó a la flauta de mía del maestro Pedro Ramayá Beltrán en la cumbia moderna de soledad he recordado por haber interpretado éxitos de folclor como La Estera El Gallo Giro Recuerdos Aledeño La Cabulla Sabrosura La Puya Loca Ají Picante entre otros y vamos a entregarle este reconocimiento y aquí con las palabras de nuestra reina del Carnaval a Gilberto Rafael Altamara Ayala exalta de manera póstuma al maestro Gilberto Rafael Altamara Ayala gran exponente de la música vernácula del Caribe colombiano Carnaval de Barranquilla Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Barranquilla 2018 y este reconocimiento he recibido por Arly Saltamar su hija que está aquí recibiéndolo y la posa feliz del río claro que sí es que este homenaje es para los grandes de verdad es un fuerte aplauso de verdad que merecen estos grandes que le aportaron tanto, tanto nuestra música pero antes de aquí queremos compartir con todos en los asistentes al Festival de Arquezas un video para que ustedes vean también este gran homenaje a este par de artistas 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 Gracias.